Cuando tu vida toma ese color El que no estaba agendado Porque pensabas que tenías La vida entre tus manos Y de repente te sentís en un mar Parece que has naufragado Porque se vino una tormenta Y todo se oscureció Y yo te digo Cree que está en tu barca junto a ti Cree, él está ahí Pisa, no te hundirás Ya lo verás Mira con la fe que él te da Te desesperas y no vas a poder Sientes que no tienes fuerzas Y es que no te has dado cuenta Que el camino es de a dos Jesús nos dijo alguna vez Que él podrá aliviarnos Solo tenemos que confiar y darle nuestro corazón Y yo te digo Cree que está en tu barca junto a ti Cree, él está ahí Pisa, no te hundirás Ya lo verás Mira con la fe que él te da Y yo te digo Cree, cree que está en tu barca junto a ti Cree, él está ahí Pisa, no te hundirás Pisa, no te hundirás Ya lo verás Mira con la fe que él te da Mala costumbre en la del hombre En confiar en uno mismo Maldito orgullo Maldito orgullo Que no deja que miremos más allá Pero él te dice Cree, que estoy contigo en tu barca Cree, que estoy aquí Pisa, no te hundirás Pisa, no te hundirás Ya lo verás Yo te di la fe y me verás Cree, que está en tu barca junto a ti Cree, él está ahí Pisa, no te hundirás Pisa, no te hundirás Ya lo verás Mira con la fe que él te da Mira con la fe que él te da Pisa, no te hundirás Gracias.